...sobre todo a los congresistas, que se sepa qué propone. Muchísimas gracias y el mensaje para todos los colombianos en diferentes partes del mundo sobre esta campaña que usted está adelantando. Vamos a obligar a todos, concejales, congresistas, 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 locales y nacionales, a que tengan que ser la mitad de manera pública el presidente de los colombianos. A audiencias públicas con los ciudadanos, para que los ciudadanos prioricen, desviocen y digan la contratación del presupuesto público de cualquiera que hay en la población y el gobierno nacional. Quinto, y los colombianos en el extranjero, ¿cómo pueden hacerse una empresa nacional o extranjera que termina sancionada por corrupción? Le cancelamos todos los contratos que tengan con el Estado. Tenemos que dar a los corruptos la reunión con Robledo. Sin la posibilidad de que puedan seguirse. Van a crear fórmulas. Se va a crear una presidencial. Los corruptos sin casa por cárcel, sin beneficios judiciales. Senadora. A que compartan. Cuando en la reunión, senadora, estamos unido. Vamos a reducir el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. Esto también tiene que contribuir.